Hola amigos, os voy a demostrar cómo funciona la entrada analógica externa con la cual podemos mover paso a paso cada una de las líneas de programa. Vamos a ampliar un tester que está conectado aquí en la continuidad, de la forma que el tester genera una tensión de unos 2,5-3 voltios de corriente continua. Entonces colocamos el negativo en el negativo y con el positivo vamos a ver qué pasa. Bueno, la verdad es que es muy sensible porque cuando se toca, a veces se toca y se quita y se pone muy rápidamente y avanza varios pasos. Pero es porque tengo pulso de anciano. Bueno, no sé si se aprecia muy bien. Vale, pues nada, de momento lo único que me falta por fabricar es una especie de seleccionador de la cantidad o el número de líneas de programa que se ejecutan. Y que vuelve a reiniciarse. Ya sé que no me explico muy bien, pero en el próximo vídeo podréis ver la utilidad de ese conmutador rotativo. Hasta luego.